Cada quien puede decir, hacer lo que quiera. Sin embargo, para tener identidad, para que todos nos sintamos parte de un solo mismo cuerpo, esos millones de salvadoreños que queremos un cambio para nuestro país, hemos querido llamar a nuestro movimiento Nuevas Ideas. ¿Se acuerdan de este lugar? Desde aquí los invité a sumarse a Nuevas Ideas, un movimiento conformado por salvadoreños que queríamos cambiar las cosas. En aquel momento, algunos se rieron de nosotros. Dijeron que éramos muy jovencitos. Otros dijeron que éramos una burbuja en redes sociales, que éramos troles y que los troles no votaban. Pero luego salimos a las calles. La ley nos pedía recolectar 50.000 firmas en tres meses para convertir nuestro movimiento en partido político. Pero nosotros conseguimos 200.000 firmas en tan solo tres días. Se acuerdan de que nos comenzaron a bloquear de todas las formas posibles, pero no lo lograron. Gracias a Dios. El 3 de febrero de 2019 salimos a votar y conseguimos ganar la presidencia en primera vuelta. Y esa misma victoria contundente se repitió en 2021, cuando necesitábamos gobernabilidad a través de los diputados y alcanzamos lo impensable, una mayoría calificada. Demostramos que una sola golondrina no hace verano, pero millones de golondrinas sí. Ahora los ojos del mundo están sobre El Salvador. Muchos dicen que es mentira que el pueblo salvadoreño apoye este camino. Pero si salimos a votar masivamente este domingo, todo el mundo se dará cuenta de que los salvadoreños ratificamos este camino, que no queremos las recetas fallidas que nos impusieron en el pasado y que todo lo que dice la oposición, tanto la local como la extranjera, es mentira. Demostrémosle al mundo entero de que los salvadoreños sí apoyamos este proyecto. Nuestro país cambió. Eso nadie lo puede negar. Pero ahora, nuestro trabajo este domingo es garantizar que esos cambios sean para siempre. Salgamos a votar este 4 de febrero, como lo hicimos en 2019 y en 2021. Ya derrotamos al bipartidismo. Ya logramos la gobernabilidad. Ahora hagamos que ese camino sea irreversible. Que Dios nos bendiga a todos.